¿Qué es la democracia sindical? Yo no conozco ningún dirigente sindical que me haya venido a plantear democracia sindical para su sindicato en el momento que es oficialismo. Si los niños no son los únicos privilegiados, no es peronismo. Así que aquellos que se dicen peronistas y están más con el capital que con el trabajo, sepan que ya no son más peronistas. Porque cuando Perón nos decía, nadie se realiza en una comunidad que no se realiza, ¿qué nos estaba diciendo? Cuando uno pierde un derecho parece que nunca más lo va a alcanzar y llega el peronismo y te lo devuelve. Uno debe construir con todos. Y esto, como decía Perón, con los buenos y con los malos, ¿no? Pero tenemos que volver a repensar todo esto y hacerlo con la mente del siglo XXI. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.